Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con una guía deluxe, ¿vale? Es un personaje bastante solicitado, así que aquí la tenéis. Antes de seguir con la guía, deciros que hago coach privado, ¿vale? Para aquellos que estéis estancados en el elo o queráis unas clases para poder subir elo más rápidamente, me susurráis o en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp y mi Discord, me susurráis por ahí, lo hablamos. De hecho esto, deciros que estas guías son guías muy completas, muy elaboradas, me llevan mucho tiempo hacerlas, así que todo ese apoyo con los likes, los comentarios y demás se agradece. Compartir este vídeo con aquellos que quieran jugar con Lux. Y en la guía os comento el tema de, pues, las habilidades, los combos, las runas, diferentes runas en diferentes circunstancias, objetos, distintos objetos, la Lux support, la Lux en línea, que son un poco diferentes, y el tema de los counters de ambos, ¿vale? Para ambas líneas y demás. Dicho esto, la descripción de instalar la información de mi canal, mi sorteo de RPs, mi canal de Twitch también, etc. Y, uy, le he dado el micro. Y pues nada más, vamos a darle. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Lux, ¿vale? Para aquellos que no sepáis ni cómo os jugar a Lux, o que llevéis poco tiempo jugando a LoL, o que nunca hayáis usado a este campeón, o lo hayáis usado poco. Primero vamos a ir con las habilidades, os la explico, y luego vamos ya con los combos, que es lo interesante. Empezamos con el tema de pasiva, ¿vale? Iluminación, las habilidades de Lux, que infligen daño, marcan a los enemigos durante 6 segundos, ¿vale? Los ataques consumen la marca e infligen más daño, ¿vale? Digamos que el daño del básico después de una habilidad, explotándole esa iluminación, pues hace más daño cuanto más apete tengas. Y chispa final, que es la R, consume las marcas a los enemigos golpeados y las aplica de nuevo. Es tan simple como, por ejemplo, yo tiro una, yo qué sé, la Q, por ejemplo, ¿vale? Ahora os lo explico. Y veis que el enemigo está iluminado, ¿veis? Esta iluminación, pues si le doy un básico, como acabo de hacer, sin querer, pues entonces ese básico es potenciado. Yo tiro una E, ¿vale? ¡Pum! Están los tres iluminados. Si yo le doy un básico a este le hago más daño, a este también, ¿vale? Porque, como veis, sale una explosión así iluminosa y le hacéis más daño, ni más ni menos. De eso va la pasiva. Así que, antes de lanzar habilidad, 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 intentar lanzar una habilidad y luego el tema de un básico, para aprovechar así más el daño. Dicho esto, cosa muy importante. Como veis, la R, si yo detono una E, por ejemplo, están todos iluminados. La R detona las iluminaciones y pone una iluminación de nuevo, ¿vale? Digamos que la R hace el daño de la propia R, destruye, bueno, hace explotar una iluminación y encima pone una iluminación. Así que, por ejemplo, si tiráis una habilidad, están todos iluminados y tiráis la R, luego vuelven a ser iluminados para darles un básico, si quieres, después de la R y así hacerles más daño, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta, que hay gente que no lo sabe. Vamos con el tema de la Q, el hace de luz. Lux lanza una esfera de luz que moviliza a los dos primeros enemigos a alcanzarlos durante dos segundos. Y les implica 265 de mágico a cada uno. Esto depende de la AP, ¿vale? Cuanto más AP más daño. Tiene todo este rango, tiene mucho rango, es una skillshot, así que es verdad que tienes que darle. Y lo que hace es tan simple, tú tiras, por ejemplo, la Q aquí y estuneas a este enemigo. ¿Qué pasa? Que puedes llegar a estunear a dos. Tú tiras la Q hacia un lado, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, esta Q llega a los dos. Si tú tiras la Q y da al primero, digamos que esta Q llega hasta el final sí o sí. Da a los dos primeros enemigos, ¿vale? Así que muchas veces en línea, si hay un minion, si imaginaos que este es un minion y el de atrás es un campeón. Entonces, intentar usar más de una vez la Q, porque la gente no se lo suele esperar, ¿vale? Si están pegados al minion, le lanzan la Q al minion y gracias a las estuneas al minion y al enemigo también. Y entonces te puedes aprovechar. Bueno, las estuneas, las inmovilizas, que no es lo mismo. Porque tú al inmovilizarlo, el enemigo sí puede atacar. No se puede mover, pero sí puede atacar. Te puede dar básicos. Pero bueno, una vez estés inmovilizado con el tema de la Q, pues le das un básico a lo mejor y aprovechas, ¿vale? La gente no se lo suele esperar lo de usar un minion con el tema de la Q. W, barrera prismática. Luz lanza su varita y otorga un escudo de, cuanto más apie más escudo, a los aliados que atraviesa. A continuación vuelve y otorga el mismo escudo a su regreso. Es tan simple como todo este alcance. Tú lasas al W, la tiras hacia aquí, lanza su varita y pone un escudo. La varita al volver pone otro escudo, ¿vale? Digamos que lo interesante de Lux es intentar dar con los dos escudos. Por eso te tienes que posicionar, porque imaginaos que tiráis la W y este aliado se mueve hacia aquí. Entonces a lo mejor os conviene moveros con él para que la W venga hacia vosotros y así le deis con la W a vuestro aliado, ¿vale? Y así le escudáis. Hay pequeños trucos como el tema del flash. Muchas veces, yo que sé, si el aliado justo está aquí y no llegas, pues tiras el flash para darle con el escudo, ¿no? Más de una vez pasa, en plan, ves, como ves, esto que acabo de hacer. Es un pequeño truco. Luego el tema de la E. E, singularidad brillante. Lux crea una zona de luz que ralentiza un 43-45% y revela la zona. Revelar la zona significa que si yo tiro aquí la E, tengo visión de dentro de las hierbas y así sé si hay un ping o si hay un enemigo esperando como un cabrón. Y encima ralentiza. Yo lo tiro y el simple hecho de que estén debajo de esta E, la ralentiza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Después de 5 segundos o de volver a lanzar esta habilidad, explota, inflige este daño mágico y lo ralentiza un segundo más, ¿vale? Que es lo bueno. Tú tiras la E. La E tiene todo este rango. Mientras esté dentro, ralentiza. Si tú no la vuelves a presionar, explota al cabo de 5 segundos. Si la puedes explotar rápidamente. Si le vuelves a darle a la E, la explotas de una, ¿vale? Esto se suele aprovechar el tema de ralentizado pues para poner la E detrás del enemigo, ¿no? Si este es el enemigo y crees que se va a dejar para hacia allí, pues le tiras la E más o menos aquí porque una, le das con la E y dos, si se va a ir hacia atrás, va a estar ralentizado durante toda esta distancia, ¿vale? Por así decirlo. Es un pequeño combo con Lux también. Y vamos a ir luego con los combos más completos, ¿vale? Pero es más que nada porque cosas que se me van ocurriendo. Y la R chip al final. Lanza una deslumbrante de rollo de luz que infringe mazo de daño mágico a todos los enemigos situados en una línea recta. Es tan simple como tiene todo este rango que veis en el minimapa, ¿vale? Tiene bastante rango. Y bueno, sirve mucho porque yo que sé, por ejemplo, tiras la ulti aquí. Da visión, ¿vale? Que es algo que la gente aquí, no sé por qué la habilidad en sí no lo pone. Porque no pone nada de da visión. No sé por qué, pero bueno, da visión, ¿vale? Si ellos están haciendo el Drake y tal y no lo sabes o tal, puedes intentar tirar aquí la R para darle al Drake y a la vez darle a ellos. Y con suerte a lo mejor matas a uno. ¿Vale? Así consigues una visión. Consigues visión del objetivo y puedes llegar a robar objetivos y demás. Y luego pues el típico combo que os comentaré que es el autodestructivo de Lux. Hemos ido con el tema de las habilidades y ahora vamos con el tema de los summoners. Entonces, se suele jugar con flash y extenuación, sobre todo si vas con Lux Support. Ya sabéis que en Lux se suele jugar Support y en Mid. El Support, bueno, se suelen usar casi las mismas builds, sinceramente. Pero bueno, el Mid suele ser un poco más agresivo. Se puede llegar a jugar también con barrera, si ves que te pueden llegar a pokear. Porque Lux tiene la Q, inmoviliza, pero no tiene desliz, no tiene un salto. Como te pillan, estás muerto. Pero lo bueno que tiene Lux es eso, ¿vale? Pillas a lo mejor la barrera, ¿vale? Con los summoners, si así aguantas un poco más o te pillas el limpiar, si tiene mucho CC. O cosas por el estilo. O si vas muy agresivo, te pillas el flash y el prender. Pero eso ya depende de la situación. Bueno, vamos con el primer combo y el más sencillo deluxe, ¿vale? Que es el hecho de lanzar una habilidad, como os dije, y rápidamente das un básico, ¿vale? Por ejemplo, la habilidad de la E. Ya sabéis que la E tú la tiras, la E ralentiza, pero a los 5 segundos explota. ¿Qué pasa? Que la puedes explotar antes. Si tú lanzas la E rápidamente das a la E, explota. ¿El combo cuál sería? Lanzar la E, que tiene mucho rango y para pokear es muy fácil. Porque con la E tiene mucho rango y el área de la propia habilidad es bastante amplia, ¿no? Es fácil golpear con la E. Entonces es tan simple como lanzas la E y justo cuando la E vaya a llegar al enemigo, das con un básico y rápidamente rompes la E, ¿vale? ¿Por qué? Para hacerle el efecto de la pasiva. Ya sabéis que después de darle con una habilidad a un enemigo, el siguiente ataque básico de eluxe le hace más daño, ¿vale? Porque se ha iluminado el objetivo, como veis aquí, y esa iluminación se la rompes en la cara y entonces le haces más daño. Este es el típico combo más sencillo que se suele usar en fase de líneas para pokear. Este es otro pequeño combo que sí que es verdad que es fácil, pero quizás tengáis que practicarlo un poco. Más que nada para meter las dos habilidades bien. Darle con la E es bastante fácil porque, bueno, tiene un rango y tal y puedes tirar más hacia atrás, hacia adelante y tal, que aún así a lo mejor le puedes dar. Lo único es la Q. Si la Q es lo del inmovilizado. Os comento, ya sabéis que la E tiene 5 segundos hasta que explota. Entonces podéis aprovechar entre esos 5 segundos para lanzarle otra habilidad al enemigo, detonar así su pasiva después de la Q, y después al explotar la segunda E, detonar otra de la pasiva, ya que el objetivo está iluminado. Que en este caso lo que hace es lanza la E y la Q rápidamente, la Q le ralentiza, la Q le stunea. Puedes usar incluso la E para como estar ralentizo al objetivo, te es más fácil lanzar luego la Q. Y entonces, una vez hagas eso, antes de explotar la E, le das un básico, explota la iluminación de la propia Q, por así decirlo, explotas la E y entonces se vuelve a iluminar el enemigo, por lo que al final le vuelves a dar otro básico y le haces más daño. El combo es bastante sencillo. En fase línea se usa muchísimo. Este combo, ¿por qué os lo pongo? Es muy interesante por el hecho de que, ¿por qué usas la W? Ya sabéis que la W escuda al irleado y te escuda a ti, pero no le hace daño al objetivo. ¿Por qué la lanza? Porque como os dije, la Q no es que stunea, sino que inmoviliza, que no es lo mismo. Porque si tú le das con la Q a un enemigo, le dejas quietecito, pero el enemigo te puede seguir dando de hostias. Te puedes comer alguna habilidad, te puedes comer incluso algún básico. Entonces, por eso mismo, este es un combo muy agresivo, que es, le lanzas la Q, le inmovilizas y entonces lanzas la W hacia adelante, para que vaya y vuelva. Entonces, ¿qué pasa? Que te escudas y en ese intervalo de tiempo en el que se inmoviliza el enemigo te puede dar de hostias, pues te proteges con el escudo. Y evidentemente, como has lanzado, le has dado con la Q, después de eso, un básico como siempre, lanzas la E, das un básico y explotas la E rápidamente. Así le metes el básico mejorado. Este es el combo que se suele hacer con Lux para deleitear a un enemigo. Si tú crees que a un enemigo le vas a reventar con todas las habilidades de una, hazlo. ¿Cuál es? Metes la E o la Q. El orden en sí da un poco de igual, ¿vale? Se suele tirar la E, ¿por qué? Porque el enemigo está ralentizado, te da visión verdadera, cosa que se agradece, ¿no? Te da visión y entonces la Q te es más complicado fallarla. Pero bueno, aún así, puedes hacer la EQ o QE, eso como tú veas. Pero vamos, las animaciones salen así más rápido. Lanzas la E, de ahí la Q. Y como el objetivo está stuneado, lanzas la R y mientras haga la... Ya sabéis que hace una animación con la R, ¿vale? Tarda un poco, ¿no? Hay un canalizado. Y después de detonar la R, pensad que la R, como os dije, es una habilidad que detona la pasiva deluxe, pero también pone una nueva. Por eso mismo la E, la segunda E, la usa después de la R. Es muy importante esto, ¿vale? Porque hay mucha gente que ha visto que lanza la Q, la E, explota la E y luego la R. No, 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 hazlo, explota la E como última habilidad. Porque la R, como os dije, también mete un iluminado al enemigo, ¿vale? Así lo aprovechas un poco más. Pero bueno, dicho esto, este es el combo del one shot, ¿vale? Le metes todo esto, pum, le dejas quieto y la ulti se la comen, sí o sí. Y la E también se la comen, sí o sí, ¿vale? Está bastante bien, la verdad. Como le metas el one shot a... Como le metas este combo a cualquier enemigo, hostias, le quitas un huevo de vida. Incluso lo puedes llegar a matar si tiene poca vida. Vale, este combo es muy, muy importante, ¿vale? Es más importante de lo que os podéis creer. Es cancelación de animación. Tú lanzas la Q antes del flash, no después del flash. Puedes hacer la Q después del flash. Pero esto es para cancelar la animación. Como veis, la Q, a la hora de lanzar la Q, hay un pequeño canalizado azul, ¿vale? Que lo que hace es que la habilidad, pues bueno, salga un poco más lenta, por así decirlo. Pues ese canalizado lo podéis cancelar. Y eso es con el flash. Porque, una, tú tiras la Q y al hacer el flash, el canalizado se pierde. Y ya no solo eso, sino que al hacer el flash te aseguras de darle sí o sí con la Q al enemigo. Porque estás pegadito al enemigo, entonces es más fácil no fallar la Q. Este es un combo muy importante, ¿vale? A poca gente le ve usarlo y es bastante más efectivo lo que la gente se cree. Puedes lanzar la Q y el flash para cortar su animación. Y entonces, evidentemente, el stun se lo metes. Luego ya un básico para detonar la pasiva. Y luego vamos con este combo que es la hostia, ¿vale? Os comenté. Es que me hace mucha gracia porque pasa un bug, pero no es un bug. Pasa como con la ultia real. También puedes hacer esto con la ultia real. Lanzas la U, lanzas la Q, tal. Lanzas la R. Cuando justo lanzas la R, lanzas el flash hacia atrás, por ejemplo. Y entonces es como que la habilidad se realiza. El canalizado Lux la realiza, pero la realiza más lejos. Esto es más que nada por si de acaso. Imagínate que hay varios enemigos ahí. Y tú haces este combo. Los enemigos van a ir a por ti. Si gracias al flash S ganas unos pies de más, ¿no? Una distancia de más. Pues eso te puede ayudar a lo mejor a que no te revienten el ordo. Este combo, sinceramente, no lo uso mucho. Lo de la R flash. Pero os lo dejo ahí más que nada para que lo tengáis en cuenta. Es un combo muy interesante. Es un poco complicado hacerlo en medio de una teamfight. Pero en medio de una teamfight renta más de lo que os creéis por eso mismo. Porque a lo mejor incluso podéis llegar a usar una buena R junto con un muro. Porque si lo usáis con el tema pegados a un muro y hacéis bien el flash. Puedes hacer la animación de la R. Tirar el rayo, pero con el flash escapar. O sea, sé ponerte detrás de un muro. Por eso mismo este combo es más importante de lo que os creéis. Así que lo dicho, chicos. Y luego, evidentemente, detoneis la E. Que es la habilidad, ya sabéis. Primero tiras la E, ralentizas, tiras la Q, estuneas. La E reflas y luego ya puedes detoneis la E. Porque ya estás tuneando al enemigo y le da tiempo de sobra. Ni más ni menos. Así es como se le suele maximizar las habilidades a Lux. ¿Vale? Se le maximiza la E, de ahí la Q y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Hay gente que se maximiza la Q antes de la E por el tema del escalado. Pero en cuanto a escalado es bastante mejor con la E y después la Q. A no ser que en algún meta pues cambie. Pero bueno, en el meta actual se suele maximizar así. Tanto la Lux Support como la Lux Mid. Evidentemente si huéis Super Pussy y no vais a pokear nada y tal. Pues hay gente que en Support se maximiza la W. Para tener un escudo más potente. Para ayudar más al aliado. Pero vamos, se suele maximizar así. Casi siempre. Bueno, vamos a ir ahora con la runa más utilizada en meta actual con Lux. Os voy a comentar tres tipos de runas diferentes. Las secundarias ya sabéis que cambian. Pueden cambiar ya. Da igual si en la página 1, la 2 o la 3. Las secundarias las podéis cambiar dependiendo de lo que prefiráis. Este es un ejemplo, ¿vale? Se suele pillar en brujería la Cometa Arcano. ¿Por qué? Infliger daño con una habilidad hace que caiga un Cometa del cielo y le dé una hostia al enemigo. Digamos que esto es para hacer más daño. Y cuanto más AP tenga, más daño hace el Cometa. Este está muy bien para pokear. Por eso mismo luego en los objetos os comentaré un objeto que tiene muy buena sinergia con Cometa Arcano. Hay gente con Lux Support que se pilla a invocar a Eri. Si va a jugar mucho más defensivo para que el escudo que le dé a los aliados lo potencie un poco más. Porque Eri pone un escudito también. Pero sinceramente si es 100% Cometa Arcano, ¿vale? Dicho esto, banda de mana, golpear a un campeón enemigo con una habilidad aumenta tu mana básico permanentemente en 25, ¿vale? Hasta el máximo que son 250. Esto es para regenerar más mana. Perfecto. Es un personaje que lanza muchas habilidades y gasta mucho mana. Trascendencia, obtienes velocidad de habilidades a nivel 5, 8 y 11. O sea, sé que cada vez tienes ante las habilidades. Antes tiene la Q, la W, la A y la R, que es perfecto con Lux. Lux es un personaje de one shot. Te lanza, como hemos visto los combos, en plan la E, la Q, la R y en 0, te ha metido una opción flipante, ¿vale? Como te pille, como con la Q, te mete el burt de una. Luego está el piro láser. Tu siguiente habilidad hace que mal objetivo, ¿vale? Esto está muy bien para pokear en línea. Hay gente que se suele pillarse a vecina tormenta porque si ves que la partida va a durar mucho tiempo, pues a lo mejor esta runa puede estar bastante bien porque cuanto más dure la partida, más daño terminas haciendo. Ni más ni menos. Y luego en esta runa sí que es verdad que hay gente que se pide concentración absoluta si crees que nunca vas a estar por debajo del 70% de vida. Porque entonces hace más daño. Pero vamos, yo aún así os aconsejo trascendencia siempre. Luego vamos con las de dominación, que son las que más se usan, que es golpe bajo, ¿vale? Al dañar cuando ralentizas a un enemigo con la E, por ejemplo, pues el siguiente vez le infliges daño verdadero. Esto está muy bien con personajes como Lux. Dañar a un campeón con acciones de movimientos reducidos, como la E o la Q, o que estén inmovilizados con la Q, pues haces que le termines haciendo más daño. De puta madre. Luego hay gente que se pide guardián zombie, ¿vale? Ay, se ve que pone mal. Guardián zombie, ¿vale? La eliminación de guardianes enemigos hace que mezclan guardianes aliados. Cuanto más guards vayas rompiendo, más daño vas haciendo. Y encima se genera un guardian zombie. Oye, no está mal. Para maximizarte el daño y tal, en el o alto se suele usar mucho. En el o bajo os aconsejo más esto, porque lo podéis aprovechar más. Y luego se suele pillar gaza incesante. Obtiene 5 velocidad de movimiento fuera de combate, más 8 por acumulación. Esto es muy importante porque la velocidad de movimiento en Lux es importantísima, ¿vale? Ya sea afuera o dentro de combate y más. Si haces romp, si haces un buen romp, es increíble. La velocidad de movimiento es muy importante con Lux. Así que sinceramente, de todas las 4 runas es la que más interesa. Y luego, fuerza atable, fuerza atable para hacer más daño. Y armadura. Para aguantar, si te toca contra un AP o hay mucho AP en el otro equipo, resistencia mágica. Pero si no, armadura. Por otra parte, tenemos la segunda página de runas, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Protector. Protege a los aliados que se encuentren a 300 unidades de ti. Y a los aliados que le lanzas hechizos durante 2,5 segundos. Viene muy bien con el tema de W. Digamos que entre el escudo protector y el escudo de la W, proteges a ti, a tu aliado de putísima madre. ¿Vale? Dicho esto, golpe de escudo, al recibir un escudo, la W, obtienes un 1,10 de armadura y resistencia mágica adicional. Esto se nota bastante. Y luego, siempre que obtengas un nuevo escudo, tu siguiente ataque básico contra un campeón inflige más daño. Esto parece una tontería, pero digamos que es una runa perfecta para aguantar más si sabes tirar W, que es lo más fácil del mundo. Y tiras luego algún que otro básico, ¿vale? Por eso mismo, el combo que os comenté que lanza, que es un combo agresivo para que lanza la W hacia adelante para escudarse mientras ataca al enemigo. Pues eso es importante ese combo si vas con esta runa, con golpe de escudo. Luego vamos con revestimiento de hueso, tras recibir daño de un campeón. Los siguientes 3 básicos o hechizos de ese mismo campeón te hacen menos daño. Aguanta más. Y luego revitalizarlo. Tienes un 5% de curaciones y escudos. Curaciones, os lo comentaré en las runas, ¿vale? Hay un objeto mítico que se suele jugar a veces. A veces. Con Lux Support. Y aumenta también los escudos. O sea, sé que tus W son más potentes. Cosa a tener muy en cuenta. Luego en la secundaria os dije. O podéis optar por las de dominación con Jumente. O estas, por ejemplo, de inspiración, que es entrega de galletas. Te dan una galleta. Curas vida, te curas mana. Digamos que esto es para tener más sustain en línea. Y luego con la perspicacia cósmica. Velocidad de hechizos de invocador. Tienes antes el flash, el teleport, el prender, la barrera. Con lo sumo en el que vayas. Y luego te da velocidad de objeto. Si tienes algún objeto de activa, como el Zonias, por ejemplo. Pues entonces tienes antes el Zonias. Ni más ni menos. Y luego velocidad de habilidades. Para tener antes las habilidades. Fuerza adaptable para hacer más daño. Y armadura o resistencia mágica dependiendo del enemigo. Aquí también depende de si quieres más poder de habilidad. Pues te pones esta. Aún así, aceleración de habilidad viene muy bien. Si vas con la de perspicacia cósmica y demás. Y más siendo el Lux Support. Y por otra parte luego tenemos otra runa que sinceramente no me convence. En el meta actual no está del todo bien. Pero bueno, ya sabéis que las runas vienen y van. Y sería la de la Lux super mega agresiva. Que es con electrocutar. Golper a un enemigo con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de tres segundos. Que es muy fácil. Hace que le caiga un rayo del puto cielo al campeón. Ni más ni menos. Digamos que esta build está hecha para el bursteo. Para burstear más aún. Pillas al enemigo y le revientas el horde. ¿Te acuerdas cuando danse a un campeón enemigo? Perfecto. Ya sea con habilidades o básicos. Y luego colección de globos oculares. Cuanto más asesines o asistas más daño terminas haciendo. Y cazar definitivo. Antes tienes las habilidades. La Q, la W, la E. Y antes tienes la R también. Cosa a tener muy en cuenta. Digamos que antes tienes las habilidades. Y esto ayuda mucho a una Lux que va a jugar muy agresiva. Y luego en las secundarias. Como os dije. Os podéis pillar brujería. Os podéis pillar inspiración. Os podéis pillar incluso valor. O precisión. Y en precisión se suelen pillar claridad mental. Infligir daño. Esto es para el mana. ¿Vale? Infligir daño a un campeón enemigo. Aumenta tu recreación de mana. Para una Lux tan agresiva que está teniendo habilidades de continuo. Pues perfecto. Y luego golpe de gracia. ¿Vale? Hace más daño a los campeones por debajo del 40% de vida. Que el campeón que esté lejos le tiras una buena R. Puma. Toma por culo. El tipo que se escapa a poca vida. Una buena R. Plim. Y ya está. Y le ayuda mucho a la Lux del bursteo. Y luego evidentemente. En cuanto a las runas. Hay mucha gente. Pero este es en el Osaltos. Que se pide velocidad de ataque para farmear mejor. Y para detonar antes el tema de la pasiva. Y porque tiene muy buena sinergia con el tema de electrocutar. Pero sinceramente. Yo aconsejo golpear el fuerza adaptable. Fuerza adaptable. Más daño. Más AP. Más AP. Y armadillo o resistencia mágica. Dependiendo de la situación. Como os comente. Pero esta página de runas. No se utiliza tanto con Lux. Se utiliza más la de cometa arcano. Vale. Y ahora vamos con los objetos. Más utilizados en meta actual. Con Lux. Support. Vale. Se empieza con Daga Hechicero. Vale. El típico ítem de AP. Perfecto. Además para pokear viene muy bien. Porque vas a pokear mejor. Y consigues bastante más oro. Y pociones de vida. Para sustain. Guardian invisible. Y cuando acabéis en fase de líneas. O así. Cuando se suele acabar en fase de líneas. Cuando ya rompe la torre. O hace run. Se suele pillar entre el oráculo. Vale. Para detectar wards. Eso siempre que vaya a support. Y comento de las putas guías. Os digo. Os pongo un ping. Porque el ping es cosa de todo. No solo copsar el support. Cabrones. Es cosa de todo el equipo. Vale. Si todo. Ya sabéis que solo podéis poner un ping. Pero si cinco en el equipo. Si los cinco ponéis. Cada uno un ping. Pues son cinco wards. Vale. A tener. Y joder. Es algo que ayuda mucho. Que esto la gente parece ser. Que no hace ni puto caso a los ping. Y son muy importantes. Luego objetos principales. Bautas de hechicero. Vale. Para aumentarte el daño. De la penetración mágica. Si haces más daño. Sello oscuro. Se suele pillar. Yo muchas veces no me lo pillo. Otra vez así. Si crees que la partida va a ir bien. Y no vas a morir. Y vas a conseguir algún asisto kill. Está bien. Porque vas acumulando. Asisto kills. Por así decirlo. Vas acumulando acumulaciones. Vas acumulando acumulaciones. Gracias. Soy la hostia. Vas consiguiendo acumulaciones. Y cuantas más acumulaciones tengas. Más daño haces. Vale. Pero cuando te matan. Pierdes una parte de acumulaciones. Así que. Es importante saber. Si. Bueno. Creer que si vas a jugar bien. Si no te van a matar. Y tal. Si te. Si crees que te van a matar. Y tal. Pues no renta tanto este item. Luego como objeto mítico. Esto es muy importante. Se suele pillar. El tempestad de Luden. Es el mejor objeto. Con Lux. Es de los mejores objetos. Es el que más le suele rentar. Para pokear. Porque las habilidades de daño. Infligen. 100 más 10% de poderabilidad. Y daño más que adiciona a tu objetivo. Y a 3 enemigos cercanos. Y te otorga un 15% de velocidad de movimiento. Durante 2 segundos. Cosa que le ayuda mucho. Te da velocidad de movimiento. Y haces mucho daño. Y ya más en área. Lux es un personaje. Que de por sí. Ya hace mucho daño en área. La Q. La E. La ulti. Pues imaginaos con este item. Por eso mismo. Sobre todo en fase de líneas. Ayuda muchísimo. Pero en las teamfighter igual. Tú lanzas una habilidad. A lo mejor das a uno. Y das a los otros 3. Y dices a la chuparla. Y luego. En pasiva mítica. Te da penetración mágica. Contra tanques. Está bien. Dicho esto. Hay otros 2 tipos de mítico. Que te puedes pillar. Si vas con Lux Support. Esta renovación de piedra lunar. No se suele pillar mucho. Se pilla más en los altos. Y es más que nada. Es un objeto. Que te aporta habilidad. Te hace aguantar más y tal. Y lo importante. Es que al afectar a campeones. Con ataques en combate. Restaura 60 de vida. Al aliado cercano más herido. Esto está bien. Pues para darle más sustain. A tu aliado. Pero que pase. Que evidentemente. Con esto haces mazo de daño. A un 100 sport. Yo os aconsejo pillaros esto. Pero bueno. Si vais a jugar muy pussy. Y queréis ayudar mucho. A vuestros aliados y tal. Pues siempre estar renovación de lunar. Pero nada más. A mí me la suda un poco. Luego. Este es otro ítem. Desconsuelo de liandry. Esto sí que se utiliza más. Si el equipo enemigo. Tiene muchos tanques. Si tiene muchos tanques. Si. Si no. No. No es tan simple. Además de todo esto que te da. Inflige un 12% de daño mágico adicional. A los campeones. Según la vida adicional del objetivo. Vale. Cuanta más vida tenga el objetivo. Cuanto más tanques sea. Más daño le haces. Y luego tienes. Infligir daño con habilidades. Super importante. Fácil con lux. Quema a tus enemigos. Lo que inflige 15 más. 1,5 de poder de habilidad. Más 1% de la vida máxima el objetivo. Cuanta más vida máxima. Más daño le haces aún. Así que esto está. Perfectamente vinculado a los tanques. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. Píllate este ítem mítico. Si no hay mucho tanque en el equipo enemigo. Y hay un equipo normal y corriente. Píllate este. Si vas a jugar muy pushy. Te puedes pillar este. Pero yo os aconsejo este. Luego robar más de melee. Que es la evolución de sillo oscuro. Por eso lo pongo aquí. Hace más de lo mismo. Vale. Es un ítem que sí que es verdad. Que cuando tienes el máximo de cargas. Te cagas. La de AP que tienes es bestial. Haces un daño vastísimo. Zonias vale. Te da. Además de todo esto que te da. Te da la activa. Que tú activas este ítem. Y te haces. Te haces inalcanzable. Durante 2,5 segundos. Ya no solo contra los enemigos. Sino con los aliados. Si una sorhacate intenta curar. Que es aliada tuya. Tampoco puede. Te haces dorado. Y tú no puedes hacer nada. Nadie te puede hacer nada. Este está muy bien. Pues eso. En medio de una teamfight. Te van a matar. Pum. Tiras esto. Y a lo mejor. Les jodes. De hecho esto. Precisión infalible. Este ítem. Es de los únicos ítems. Que se suele usar. Bueno. Es de los pocos ítems. Vale. Bueno. Más bien. Es que este ítem. No se suele usar. Casi con ningún campeón. A no ser. Que vayas con campeones. Que tengan habilidades. De muchísimo alcance. Como es el caso de Xerath. Por ejemplo. O es el caso de Lux. Que tiene la R. Que la puedes tirar a tomar por culo. Deñar a un campeón. Con una habilidad. Que no necesita objetivo. A una distancia. La R por ejemplo. Que no necesita una distancia. A una distancia superior a 700. Y moviliza. O. Y movilizarla a Osorly. Revela al campeón. Y aumenta un 10%. El daño que le infliges. Digamos que con este ítem. Tu AP. El daño que tú le hagas. El boost. Que tú le llegas a hacer. Aumenta bastante. Las habilidades que activa. Y per disparo. También se beneficia. Del aumento del daño. Las mascotas y las trampas. Que no inmovilizan. O activan este efecto. Bueno. Eso da igual. Pero bueno. Dicho esto. Es muy importante. Este ítem. Es de los únicos ítems. Yo este ítem. Solo me voy a pío con Lux. Y pocos campeones más. Sinceramente. Y luego. Sombrero de Molta de Rabadon. Da muchísimo poder de habilidad. Y luego. Su pasiva. Te da muchísimo más poder de habilidad. ¿Vale? Va porque va. En porcentaje. 35%. Aumenta el 35%. De tu poder de habilidad total. Es un huevo. Cuanto más AP. Pues más. Se nota. Por eso. Este ítem. Se suele pillar casi de últimas. Más o menos. Objetos secundarios. A tener en cuenta. Esto ya os lo he hablado. Morellano Mikon. Si te tocan contra campeones. Que se curan mucho. Como un Doctor Mundo. Un Vladimir. Campeones por el estilo. Píllate este ítem. Porque les haces un counter bestial. Porque les metes heridas graves. Heridas graves. Lo que hace. Es disminuir. Todo tipo de regeneración de vida. Y de cura. O si el enemigo. Tiene muchas curaciones. Una Soraka. Un Vladimir. Un Doctor Mundo. Cosa por el estilo. Píllate este ítem. Porque esas curaciones. Se reducen. Bastante el vacío. Si te toca contra muchos tanques. Píllatelo. Porque te da mucha penetración mágica. Y esto contra tanques. Va muy bien. Les haces mucho más daño. Y luego he dejado este ítem. Porque estamos hablando de Deluxe Support. Parece una tontería. Pero no es tan tontería. ¿Vale? Este ítem. Tú pones una W. A los aliados. Le das un escudo. Y les das. Esto. Cuando usas tus curaciones. O escudo. La W. Que la W. La puedes tirar. Si es tanto posicionado. Si es una buena W. Y puedes dar a todos a la vez. Sobre otros campeones aliados. Ambos obtenéis. Durante 6 segundos. Un 10% o 30%. Según el nivel de velocidad de ataque. Y 5-20. De daño mágico al golpear. Parece una tontería. Pero bueno. Si se lo aplicas a un buen ADF. Pues puede sacar ventaja. También está el de aguas. Fluyentes. Que es. A ver. Donde está este. El bastón de aguas fluidas. Al curar. Otorgan un escudo a un aliado. La W. Por ejemplo. Ambos obtenéis. Un 20-40. De poder de habilidad. Y 20 de velocidad de habilidades. Esto con aliados AP. No está del todo mal. Pero este ítem. Y este ítem. Son muy secundarios. ¿Vale? Yo os aconsejo que lo probéis. Y me digáis en los comentarios. Que tal. Pero vamos. Aún así. Estos dos son más importantes. Y estos de aquí. Evidentemente más. Esta sería la build principal. Y ahora vamos con la Lux en línea. Os comento. Lux en línea. Es casi. Viene a ser casi lo mismo. ¿Vale? Hay pocos cambios. Os comento. A la hora de empezar la partida. Pues. O bien pillaros. Anillo de Doran. Te da poder de habilidad. Curas. Te ayuda a las hitar minions. Y. A conseguir más mana. ¿No? Pero luego. Poción de corrupción. Lo que te da es. Tres pociones. ¿Vale? Tres. Cargas. De una poción. Tú te la tomas. Te curas vida. Te curas mana. Y encima. Puedes llegar a hacer daño. Mientras dure el efecto de la poción. Haces más daño al enemigo. Si le golpeas. Es como que le quemas. Pasa una tontería. Pero digamos que esto te da mucho. Sustain en línea. Dicho esto. Que no lo comento la runa. Lo siento. Si veis con esta poti. Lleva tónico de distorsión temporal. Que es una runa. ¿Vale? Que de inspiración. Que lo que hace es que todas las pociones. Aumentan. Entonces digamos que. Esta poción aumenta bastante más. ¿No? Además. Lo bueno de este ítem. De esta. De este objeto. Es que cuando te tomas la poti. Lo ponía por aquí. Restores un 125 de B. B75. Emana a lo largo de 12 segundos. Durante este tiempo. Las habilidades y ataques. Que emanan a los enemigos campeones. Tal, tal, tal. De daño mágico. Tal. Contiene tres cargas. Y se reña a visitar la tienda. El daño de corrupción. Se rueda un 50%. Cuando se activa con hechizos de daño. De área prolongada. Cosa que. Sí que es verdad. Que quizá le joda un poco. A la deluxe. Por ejemplo. Pero bueno. Dicho esto. Es un ítem. Que está hecho para el sustain. Pero bueno. Se suele pillar más a nivel de gran. Luego las. Todas las potis que puedas. Y evidentemente. Guardian invisible. Y bueno. Este no. Se mantiene el guardian invisible. Siempre el ping. Siempre que podéis. Como siempre os digo. Y en cuanto a los ítems. Suele ser lo mismo. Pero el orden. Sí que depende también. Yo os expliqué todos. Pero precisión infalible. Por ejemplo. Se suele pillar. Cuando ya tienes el nivel 6. Vale. En cambio. Cuando eres support. Esto se suele dejar un poco más. Para el late game. En mid. Se suele pillar un poco antes. Pero esto ya depende. Para gustos colores. Dicho esto. Los secundarios. Bueno. Esto es obra. Los secundarios. Viene a ser lo mismo. Vale. Contra tanques. Este para pokear. Y hacer mucho daño. Etcétera. No hay mucho más que comentar. La lux support. Y la lux en línea. Se parecen bastante. Lo que hay que cambiar. Evidentemente. Sobre todo. Es el ítem principal. En vez del ítem de support. Vas con anillo doran. O con una poción de corrupción. Vale. Os comento. Los campeones. Estamos con los counters. Los campeones. Que están en azul. Son campeones. Que son fuertes. Contra lux. En support. Vale. Os voy a poner los counters. Deluxe support. Y deluxe en línea. Más primero con los support. Los que están en azul. Le hacen counter. Y los que están en rojo. No les suelen hacer counter. ¿Por qué? Aquellos campeones. Que puedan agarrar a lux. Y traérsela consigo. O meterle mucho CC. Les jode bastísimo. Porque a lux. Lux quita mucho. Y tiene mucho CC. Y pokea mucho. Pero como te pillen. Estás jodido. Y más un enemigo. Que tiene mucho CC. Como Maokai. Que tiene W. La Q. Y luego la R. Un Nautilus. Que tiene el básico de la pasiva. La Q. La rentización de la E. Una ulti. Que te manda a tomar por culo. Etcétera. Cheraz. Tiene muchísimo más alcance que Lux. Así que te puede llegar a pokear más fácilmente. Blitz. Como te pille. Te dice. Ven aquí mami. Que te doy lo tuyo. Y ya está. Y te revienta. Braum. Aguanta un huevo. Bloquea además. Tu daño. Soraka. Bueno. Tiene mucho sustain. Y el silencio. Te hace counter. ¿Vale? Si tú justo tiras la ulti. Y Soraka te tiene un silencio. Te la corta. Esa es la putada. ¿Vale? La gran putada. Bardo. Es un personaje. Y si lo sabes usar. Tiene muchísimo CC. Y es muy agresivo. Leona. Como te pille. A la mierda. Y Belkoth. Como Cheraz. ¿Vale? Es un personaje que tiene muchísimo rango. Y con él le puedes llegar incluso a joder la E. Era así. La E. Que es lo de que pones un circulito y aparta al enemigo. Le puedes llegar a joder la ulti a Lux. Y los campeones a los que tú les haces counter. Suelen ser campeones que son. O a melee. ¿Vale? Como es el caso de Seth. Por ejemplo. Que les puedes llegar a pokear mucho. Y te puedes aprovechar de ello. De pokear, 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 pokear. Vas ganando dinero. Les vas tocando los cojones. Y etc. Pero vamos. Dicho esto. Digamos que los personajes que le hacen mucho counter a Lux. Suelen ser los campeones que tengan mucho CC. Que como te pillan. Ya no te dejan en paz. Te pillan. Y ya es pum 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 pum. Ni mani menos. Y ahora vamos con los counter de Lux. Pero en mid. Evidentemente. A ver. Estos campeones están bastante fuertes contra Lux. ¿Por qué? Son campeones que tienen mucho burst. Por ejemplo. Diana. Como se meta contra Lux. Y Lux. Falla una Q. A la mierda. Katarina tiene mucha movilidad. Por lo que es relativamente fácil esquivar las habilidades de Lux. Ya sea la Q. La E. O incluso la propia ulti. Vladimir es un personaje que tiene mucho sustain en línea. Pero bueno. Si te pillas moreño no me consigue. Es verdad que le puedes llegar a hacer mucho counter. Cassiopeia con la miasma te jode muchísimo. Porque digamos que te arrendiza mucho. Y te puede llegar a pokear. Y Cassiopeia corre mucho. Por lo que si tienes ahí las caderas de Shakira. Y te mueves bien. Créeme que jodes mucho a una Lux. Belkoth. Lo que os comenté. Mucho alcance y demás. Y puedes cortarle la R. Al igual que Cassiopeia. La R de Lux. Ella la tira. Entonces una buena R de Cassiopeia. Puede llegar a incluso parar a Lux. Y cancelarle la R. Por eso es mismo el combo último que os dije. De lanzar la R y el flash hacia detrás. Con él se le puedes llegar a hacer counter a Cassiopeia. Es un combo. Ese combo pasa una tontería. Pero oye. Tenedlo en cuenta. Corki pokea muchísimo. Y te toca mucho los cojones. Con los misiles de un alcance bestial. Annie es un personaje que es que te gustea. Porque Lux no tiene ningún tipo de movilidad. No tiene de Sleet. Entonces como te tire los y te stune estás muerto. O con que Annie te stune estás muerto. Talon es un personaje que se hace invisible. Es asesino. Tiene mucha movilidad. Y hace mucho RAM. Y puse bastante bien. Incluso en fase de líneas. Pokea mucho. Y Fizz. Pues bueno. Es un personaje que. Puede esquivar tu Q. Puede esquivar tu E. Puede esquivar tu ulti. Así que ya solo con eso. Te quedas de la mierda. Campeones que le. Que son un poco débiles contra Lux. Evidentemente campeones. Cuerpo a cuerpo. Campeones que. Les cueste poder pokear. Lux. Pokea bien. Si el campeón enemigo no pokea del todo bien. Pues Lux. Digamos que. Lo agradece. Dicho esto. Como siempre os digo. No os fiéis mucho del tema de los counters. ¿Vale? Porque esto depende mucho de como tú juegues con Lux. Y como el enemigo juegue con ese campeón. ¿Vale? Pero bueno. Esto es para que os hagáis un poco la idea. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Como siempre os digo. Como os dije al principio. Es una guía muy completa. Me ha llevado bastante tiempo hacerla. Así que espero que me apoyéis mucho con el tema de los likes y los comentarios. De verdad que os agradece muchísimo el apoyo. Antes de seguir. Repetiros que hago quads privado. ¿Vale? Si os habéis quedado estancados en el o en un elo y no podéis subir o queréis mejorar en el lol. Pues me susurráis. Tenéis en la descripción mi grupo de whatsapp o mi discord. Me susurráis por ahí. Lo hablamos. Dicho esto. También en la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Tenéis. Como funciona el sorteo de RPs. Tenéis todo. ¿Vale? Por si queréis participar en el sorteo de RPs. Y como siempre os digo. Os aconsejo. Activar la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo un nuevo vídeo. Una nueva guía. O hago un directo. Y bueno chicos. Todo un placer. Muchísimas gracias. De verdad por vuestro apoyo. Espero que estas guías os renten. Compartir estas guías también. Con aquellos que sean main support. O veáis que no les puede llegar a rentar esta guía. Y con ella aprender un poco más. A jugar con Lux. Y demás. Y lo he dicho. Un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!